Miles de corredores y corredoras estuvieron presentes por las calles de Buenos Aires este domingo pasado, a pesar de la lluvia, a pesar de la inclemencia del tiempo, de los fuertes vientos del sudeste, a pesar del clima sumamente desagradable que le ofreció la Ciudad de Buenos Aires a los, insisto, más de 20.000 corredores que estuvieron en la línea de largada y los más de 15.000 que terminaron la media maratón de la Ciudad de Buenos Aires. Una fiesta del running sin ninguna duda, una fiesta del atletismo de calle, la otra forma de llamar a este deporte que se practica tan masivamente en nuestra ciudad. Datos que son necesarios leer porque es imposible si no, 22.325 fueron los inscriptos, claro, unos 2.000, un poquito menos, no se animaron justamente por la lluvia, pero insisto, más de 20.000 estuvieron, estuvimos en la línea de largada. 30 hombres corrieron por debajo de la hora 10, 17 mujeres corrieron por debajo de la hora 20. Esto implica una altísima calidad deportiva de la carrera. Esto quiere decir que Buenos Aires se está posicionando, más allá de la gran cantidad de lo masiva de sus carreras, Buenos Aires se está posicionando como una de las capitales, como una de las referentes del running, ya no a nivel latinoamericano o sudamericano, sino a nivel mundial. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Pero hay más alegrías para los argentinos que gustamos del atletismo. La campeona nacional de media maratón consagrada ayer domingo, Florencia Borelli, marplatense ella, estableció una nueva marca. Sí, estableció un nuevo récord nacional para la distancia, para los 21 kilómetros y 97 metros. Los corrió Flor Borelli en una hora, 11 minutos y 58 segundos. Destruyó el récord anterior, el registro anterior de Rosa Godoy, registrado en Rosario en 2007. Pero hay más. Salió segunda, llegó segunda, María Luz Tesuri, la zurda, con una hora 16. Y tercera, María Luz Tesuri, con una hora 17, 20 segundos. Todas por debajo de la hora 20. Todas entre las atletas que superaron esa marca que es mítica entre las mujeres. De los hombres, se clasificó primero el colo mastromarino, también marplatense, también entrenado por Díaz y Malgor en la ciudad costera. Segundo, el argentino, residente en España, Miguel Bárzola, un hombre con historia dentro del atletismo. Pero entusiastas del running, no se queden aquí. Esto sigue. En pocos días más, el 15 de octubre, otra vez, miles de corredores y corredoras van a estar en las calles de Buenos Aires ahora para enfrentar la maratón. Los 42 kilómetros y 195 metros. Carreras que le dan a Buenos Aires algo más que deporte callejero. Le dan una gran llegada de turistas de todos los lugares del mundo. Gracias por ver el video.